¿Qué es el Deportivo de la Copa? Quiere decir que la plantilla es buena, es amplia, incluso no pudieron jugar todos de inicio y aún hay algún lesionado, esperemos que se recupere inmediatamente y que por lo tanto demuestra que tenemos sólidas esperanzas de ascender y de que con esa plantilla y con esa entrega y esa calidad que tienen, pues yo sinceramente creo que lo debemos de pasar mejor que lo que lo hemos pasado hasta ahora, pero bueno, los resultados son así y hay que entenderlos, hemos tenido también un amplio currículum de lesiones, pero sobre todo yo creo que lo que vamos es mejorando día a día, con la moral que puede darle también a estos jugadores que son los menos habituales en muchas de las alineaciones del equipo, el ver que ante un equipo de primera división que está quizá en su momento más dulce, y aunque hayan tenido también ellos algunas bajas, es un equipo que planta cara y que estamos ahí con posibilidades al menos amplias, digamos, de podernos clasificar para la próxima ronda de la Copa y crear, que yo creo que es lo más importante, la expectativa de que el equipo, si tenía alguien alguna duda, que podamos observar que no debe tener ningún problema para hacer una gran competición en segunda y por supuesto también en la copa, a mí me recuerda que el primer año que habíamos estado en segunda precisamente, bueno, en la actual junta directiva, habíamos hecho una copa extraordinaria y solamente un mal arbitraje en Valladolid eliminó la posibilidad de jugar aquel año, la final de la Copa del Rey, ¿no? Bueno, ojalá, aunque sea muy difícil, pero sea el primer paso hacia hacer una gran competición, porque lo que sí es evidente es que tenemos plantilla para estar alternando las dos competiciones y plantar cara de verdad en las dos. Que bueno, que lógicamente el ascenso es el objetivo básico, ¿qué expectativas tiene usted en la copa? Bueno, yo creo que el único objetivo de este año de verdad es el ascenso y hacer los mejores resultados posibles para cuanto antes darlo lo más cerca posible. Pero después no te vas a poner puertas al campo, ¿no? Es decir, eso es lo que hablábamos, la posibilidad que habíamos vivido, creo que en aquel momento e incluso posteriormente, yo creo que el equipo era inferior al actual, ¿no? Y sin embargo, pues eliminamos a varios equipos de primera división y no eliminamos al Valladolid, bueno, pues las circunstancias que hablábamos antes, pero teníamos que haber jugado la final contra el Real Madrid y clasificarnos, porque el Madrid ya era campeón de liga, clasificarnos directamente para jugar competición europea, que en el momento la recopa. En fin, las circunstancias y quizá alguna cuestión más, pues impidieron aquello. Y, hombre, ahora somos todos conscientes de que es más difícil todavía, si cabe, por la fuerza en la que están los grandísimos equipos de primera división, pero por lo menos tener la ilusión de plantar cara y, ya digo, llegar lo más lejos posible, o encontrarte, que sería una gran fiesta también para Coruña y para Galicia en general y para el Deportivo, pues el poderte enfrentar este año a un Barça o un Madrid, ¿no? Pero sobre todo el Poder y el R. Siguiendo hacia adelante, porque en esto del fútbol no está nada descrito. Y también porque esos partidos dan un poco la acción, pues el jugador, como has visto hoy a Saúl, ¿no?, que había tenido poco protagonismo, ¿no?, para que también pidan paso. Es que lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Creo que es una gran plantilla, ¿no?, sinceramente. Lo hemos dicho por activa y por pasiva. Faltaba quizá el poderlo demostrar en algún momento. Hoy lo han podido mostrar, pues, entre otros, Saúl, pero también hemos visto, o sea, la gente de la cantera con qué desparpajo, pues, se ha enfrentado a estas situaciones, ¿no? Tanto Rochela, como Sebane, como Juan Carlos. Y eso yo creo que es lo que nos da fe y, sobre todo, confianza para luchar en el futuro. Gracias.